México alcanzó 395.489 casos positivos y 44.022 muertes en 150 días del arribo de la pandemia por COVID-19. El informe presentado por el Director General de Epidemiología indica que entre el domingo y hoy lunes se sumaron 4.973 contagios más, es decir, 1.3% y 342 fallecimientos, un 0.8%. El primer caso de coronavirus confirmado oficialmente en México fue registrado el 28 de febrero pasado y casi un mes después se dio el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se extendió del 23 de marzo al 30 de mayo y en el que se frenaron gran parte de las actividades esenciales y económicas del país. Fue el primero de junio cuando dio arranque la llamada nueva normalidad, la cual este lunes cumple 57 días en los que un semáforo epidemiológico marca qué actividades y en qué medida se pueden retomar y que le ha supuesto al país una gran cantidad de confirmaciones de casos positivos y decesos por COVID-19, pues en este periodo se han registrado más de 304.336 casos, un 76.9% del total y 34.092 muertes, es decir, un 77.4% del total. Con el paso de las semanas, México ha escalado y se ha colocado entre los países con más casos registrados. Actualmente se coloca en el sexto lugar de contagiados y en el cuarto de muertes. Déjame saber lo que piensas acerca de este tema. ¿Qué crees que vaya a pasar en las siguientes semanas? ¿Crees que el coronavirus vaya a descender su tasa en México o crees que va a seguir aumentando como hasta ahora? Déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!